Correo del Maestro, un sello editorial que celebra 20 años de cercana convivencia y trabajo colaborativo con los profesores de educación básica. Y Red Magisterial, la red social dedicada a la educación, han unido sus esfuerzos en la edición de estos libros trayendo para usted en conjunto una producción de textos y materiales educativos exclusivos, innovadores, diferentes. Los libros de texto editados por Correo del Maestro cuentan con una estructura y diseño que los hacen atractivos, con imágenes originales, así como el cuidado técnico y profesional que caracterizan a las ediciones de Correo del Maestro. Red Magisterial suma sus recursos a estas magníficas obras construyendo con ellas un conjunto armonioso, único en México, donde la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación le aportan la experiencia interactiva y digital que completa, desarrolla y enriquece nuestros libros de texto aprobados por la Secretaría de Educación Pública. Pero, ¿exactamente cómo funciona esta alianza entre Correo del Maestro y Red Magisterial? Complementando nuestros libros de texto encontrará en la sección Planea de Red Magisterial las planeaciones para cada sesión de clase durante todo el ciclo escolar. Están organizadas por nivel educativo, grado, asignatura y bloque. Además, responden a los temas, competencias y aprendizajes que se deben cubrir en el periodo escolar según lo establece la SEP. Estas planeaciones contienen la referencia directa para que sean usadas en conjunto con cada página de nuestros libros de texto y los complementan con recursos digitales. Usted podrá seguir la planeación como una clase y enriquecerla con los materiales educativos digitales MED que sugerimos en cada sesión de 50 minutos. Encuentre en nuestros libros las actividades más creativas y complementelas con los materiales educativos digitales MED de Red Magisterial. Gracias a la sección Evalúa, podrá medir el avance de sus alumnos con respecto a los contenidos que se abordan en los libros de texto. Para ello, le ofrecemos evaluaciones en línea, especialmente creadas para nuestros libros. En ellas hallará un banco funcional de reactivos organizados por competencia y aprendizaje esperado para aplicarlos en los exámenes bimestrales según se establece en los programas de estudio. Además del apoyo directo a nuestros libros con abundancia y gran calidad de recursos, Red Magisterial cuenta con una sección llamada Gestiona, donde encontrará todo lo que necesita para construir su aula inteligente. Un instrumento amigable, fácil de usar y eficaz que aprovecha la tecnología para facilitar su trabajo y que de esta forma le da más tiempo libre para dedicarlo a la actividad que más disfruta, enseñar. También estará a su disposición el blog, con videotutoriales que le guiarán paso a paso hacia la adopción de nuevas TIC en su aula y artículos con temas de interés para la comunidad escritos por maestros y especialistas. En los grupos, nuestra comunidad crea cotidianamente debates acerca de temas de frontera en la educación. Pero nuestros libros de texto aún le ofrecen un beneficio adicional. Si usted es usuario de las ediciones de correo del maestro para secundaria, puede ingresar a nuestros cursos que le capacitan para los exámenes de permanencia en el servicio profesional docente. Y de manera gratuita, obtenga los conocimientos necesarios para presentar estas evaluaciones con resultados de excelencia. Consolide su carrera como profesor de educación básica.